Callejones dignos para vecinos de Ribera de las Raíces, Bertrui. Villa Hermosa, Tabasco, a 22 de junio de 2015. Mediante la rehabilitación de caminos y vialidades, los habitantes de la ranchería Ribera de las Raíces dejarán de caminar entre lodo en temporada de lluvias, ya que el gobierno motor del cambio, mediante una inversión de 1.058.000 pesos, realizó el revestimiento con grava y rehabilitación de 14 accesos de esta ranchería, obra que fue entregada por el alcalde Humberto de los Santos Bertrui. Los trabajos consistieron en desorille rastreo, recarga de grava y cuneteo de los sectores y callejones Juan Gil, Los Pérez, Templo Adventista, El Kinder, Los Jiménez, Centro de Salud, Los Rayos, Romanes I, Romanes II, Los Mayo, Los Jiménez II, Los Frías, Los Valencia y Dios será provisto, que suman más de 9.000 metros cuadrados de vialidad en beneficio de 608 habitantes. En reunión con los pobladores, el Edil mencionó que el programa consistía en rehabilitar 13 callejones, pero mediante el uso eficiente de recursos beneficiaron un callejón más, asimismo, citó que en la zona de Torno Largo, el Censo y Ribera de las Raíces se han invertido más de 10 millones de pesos, aparte de la reparación de la carretera principal para la cual gestionó recursos del Fonden por 28 millones de pesos, que hace un total de 38 millones. De los Santos Bertrui, señaló que además de acciones de agua potable, drenaje y educación que ha concretado el ayuntamiento, y debido a la reiterada demanda de los habitantes, el gobierno municipal dio rápido trámite a la adquisición del predio para el Panteón, de manera que los beneficios entregados recientemente en esta zona superan los 2 millones de pesos.